Música Todas somos tus amigas y estamos chivas Somos tus amigas y estamos chivas Estas cero en crecimiento, venimos a meniar Estas cero en crecimiento, venimos a meniar So dale, so dale, so dale, so dale Cué, 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 dale a todo Down, 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 los chicas le activan Prende el cel, que esto va a quedar grabado Y al con flow, mueve lo tuyo con el bón Mueve lo tuyo con el bón Mueve lo tuyo con el bón Oye bebé Tú sigue moviendo los rincos Música Todas somos tus amigas y estamos chivas Somos tus amigas y estamos chivas Estas cero en crecimiento, venimos a meniar Estas cero en crecimiento, venimos a meniar So dale, so dale, so dale, so dale Cué, 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 dale a todo Down, 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 los chicas le activan Prende el cel, que esto va a quedar grabado Y al con flow, mueve lo tuyo con el bón Mueve lo tuyo con el bón Mueve lo tuyo con el bón J.G. Reyes Ramiro Taster Caroline Estamos más que antiguos Flow aparte We no es pierde Ho, ho, ho Bón